Hoy a las 6 de la tarde entramos al quirófano, borde mandibular, remodelación. Es una huella preventera y la pelada, sino de mí, que si usted se seguía operando, entonces quedaba malo, quedaba como Gina. Y dijo, mi amor, si ven, la gente hable moral, falsos. Siguen las indirectas y rivales entre las controversiales influenciadoras EPA Colombia y Gina Calderón, luego de que hace unas semanas Danady Barrera, más conocida como EPA Colombia, se burlaba de los procedimientos a los que se iba a someter la DJ de Guaracha y al mismo tiempo asegurando que por su parte no se volvería a someter a cambios estéticos. Yo no me voy a hacer más irnos, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo, amor. Porque es que, amiga, uno de ir a un lado, luego ir a otro lado, amiga, a uno le de f*** la cara. Y si no le de f*** la cara, queda como Gina. Pero en los últimos días, compartió un video a través de sus historias de Instagram, acompañada de otra mujer donde decía que iba a volver al quirófano y hasta nombró los procedimientos a los que se sometería. ¿Y usted? ¡Cuente! Minoria se va a atacar, cuente. Hoy a las 6 de la tarde entramos al quirófano, borde mandibular, remodelación, voz y los tensores, mentoplasita y ya, amiga, vamos con todo, ¿cierto, linda? ¿Ven los labios? Yo también, claro, linda. Algo que Gina Calderón no dejó pasar y pronunciándose sobre dicho video, inició diciendo No escupan para arriba porque en la cara les va a caer, resaltando que hay personas con doble cara que juegan a un personaje por un tiempo, pero luego se les puede ver como realmente son. ¡Nenes! 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 No escupan para arriba porque en la cara les ha de caer. Es por eso que yo les digo, les vuelvo a decir que la gente puede guardar una máscara, puede jugar a un personaje por un tiempo, pero luego se va a salir lo que realmente es. Así que no queramos hacernos los buenos, jugar a la doble moral, bebé, porque luego se le va a salir lo que realmente es uno. Por eso es como uno, real, sincero, al grano. No tratar de agradarle a toda la gente fingiendo para luego caer en lo mismo. Por eso me va a quedarse callados. Para aclarar dudas de si se trataba de una indirecta hacia EPA, Colombia, recordó que Daneidi se había aburrido de sus hijas, pero que ahora iba a ser lo mismo y que no le interesa caerle bien a nadie si no ser frentera y no tener doble moral. ¿Y por qué me atrevo a comentar? Porque yo tenía una frentera y la pelada, si no, de mí. Que si usted se seguía operando, entonces quedaba malo, quedaba como Gina. Y dijo, mi amor, si ven, hay doble moral, falsos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Adiós! Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top.